El proceso de licitación de rutas se establecerá a partir del 2013. El ministro de Transportes además anunció que la culminación del proyecto integrado de transporte en Arequipa estará listo para que la población pueda utilizarlo a partir del 2015. El ministro de Transportes, Carlos Paredes, el alcalde Alfredo Segarra y su equipo técnico se reunieron para establecer el cronograma de los trabajos del sistema integrado de transportes que está valorizado en 500 millones de soles. Se fijó que el proceso de licitación, contratación y ejecución de los trabajos comienza finalizando el 2013. Yo hablé que la parte física, la parte física podíamos empezarla con el tramo Jerusalén-San Juan de Dios, luego con el viaducto Socavalla y existen todas las demás obras físicas que están formando parte de estudios de ingeniería, de estudios definitivos que se están actualmente elaborando y que si todo ocurre de acuerdo a lo previsto, todo ese otro tramo podríamos estar convocando, haciendo la convocatoria para las licitaciones correspondientes a fines del 2013 e inicios del 2014. Con este análisis de los plazos establecidos para iniciar las obras del componente físico del sistema integral de transportes, el proyecto no estará listo para el 2014. De acuerdo a los escenarios que hemos estado revisando, como puede ocurrir a fines del 2014, podría pasar a comienzos del 2015. Si es uno o el otro, va a depender que todas las acciones que tienen que ver con un proyecto tan complejo como este, se lleven a cabo dentro de los plazos previstos. Algunos los podremos acortar, otros, productos imponderables, podrían alargarse y en el tiempo se va ajustando estos plazos y se va precisando la fecha de culminación. El gran objetivo es poderlo culminar en el año 2014, sería lo ideal, pero somos conscientes que puede ocurrir que pase al 2015 también, puede ocurrir. Pero de manera simultánea también se dará inicio el proceso de licitación de rutas para el mes de febrero. Se retrasó tres meses más este inicio porque el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, en enero recién presentará el estudio de demanda del CIT. La CAF ha tenido una demora en el inicio de esta validación, lo están haciendo ahora en este mes de octubre y los resultados los están entregando en el mes de enero del próximo año. Eso es el compromiso que ellos han asumido con nosotros, esperamos que se pueda cumplir dentro de esos plazos. Con esta reunión del Ministro de Transportes quedó establecido el inicio de trabajos del sistema que ordenará el transporte público de Arequipa, en el cual está contemplado ampliar avenidas, uso de vehículos nuevos para más de 40 pasajeros, construcción de terminales, estaciones que sirvan como paraderos formales para recojo de pasajeros. Cierro de Edición Sabatina aquí en TV Mundo en la Noticia. Regresamos con más. TV Mundo en la Noticia